Completa la siguiente frase. Después de Alonso hay... Hombre, yo creo que de momento todo el mundo. Muchos pilotos. Sueño con... Ser piloto de Fórmula 1. Llegar a lo más alto. Me parezco a... No tengo así que yo sepa por lo menos ningún parecido. Difícil de comprar. En el coche pienso... En hacer mejor tiempo. En tirar al 100%. Si no llegara a la Fórmula 1... Hay otra pasión que tengo que es los rallies. Intentarías buscar la mayor categoría posible. Elige una de estas opciones. Ferrari, McLaren o Renault. Ferrari. Ferrari. Alonso, Raikkonen o Schumacher. Schumacher. No sé, para mí es mi ídolo. Alonso por ser el piloto de casa, lógicamente. Es de mi tierra y a quién vas a apoyar. Responde sí o no. ¿Te gusta verte en la televisión? Me da un poco de vergüenza, pero sí. No. No, no me escucho nada bien y ni me veo nada bien. ¿Vas a ganar una carrera? Esperemos que varias. Sí. Sí. Es lógico. Yo voy a por ellos y a por todas.